Bienvenidos a un episodio más de la Luman.tv Hoy el tema es que hacer el día de la hispanidad Bien, pues la versión corta es lo que te dé la gana En mi caso, bueno, pues os lo cuento como anécdota personal Vengo de urgencia, mi madre se cayó ayer, me llamó por teléfono hace un rato Luis, ¿te vienes de urgencia? Sí, claro, ¿cómo te voy a decir que no? Total, me estoy riendo porque no ha pasado nada Ha sido solamente un susto Ya está estupendamente bien, lo digo para los que me conocéis Los que las conocéis, le han mandado el nolotil, el diazepam Y una pequeña revisión y punto, ¿vale? Historia Ese es mi día de la hispanidad, ¿no? Cada uno que se apañe como pueda Pero importante Voy a hablar 30 segundos del día de la hispanidad Porque no merece la pena hablar más tiempo No lo digo ni en positivo ni en negativo La hispanidad, ¿vale? El día de la hispanidad, que para muchos es el día de la fiesta nacional Vale, perfecto, es el día que os dé la gana cada uno Tuvo cosas buenas, malas y regulares Mirad, yo soy una persona, ¿cómo decirlo? Estudiosa, intelectual Me gusta profundizar en los temas De hecho, si me conocéis de cerca Yo lo que coja Lo exprimo como un limón Y hasta que no termino con el limón No paro Si reunimos todos los conocimientos actuales Que hay sobre el tema De la conquista de América La hispanidad Cómo influimos Bla, 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 bla Nos traemos a los hispanistas más importantes del planeta Al otro, al otro y al otro Y a los que están en contra de la hispanidad Al final Lo que decía mi abuela La hispanidad tuvo cosas buenas, malas y regulares Punto No hay más No hay más Los que son hispanistas Pues se centran especialmente en lo positivo Bien, porque existió Los que son antihispanistas Se centran especialmente en lo negativo También bien o menos bien Pero también existió Entonces Siendo racionales Y estoicos Que es como a mí me gusta funcionar Pues pasó de todo Ojo Un dato histórico importante Las culturas prehispánicas Eran Terribles Sacrificio humano Bla, 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 bla Quiero decir que no es ni blanco ni negro ¿Vale? Y lo dejamos ahí No merece más la pena Porque hoy no es el día de la hispanidad Hoy es el primer día del resto de tu vida Que podía ser hasta el último Y más que yo vengo de urgencia ahora Mensaje Del día de la hispanidad Sé consciente Lo de siempre ¿Qué quiero resaltar de este día? La importancia de vivir el presente ¿Por qué? Si no nos importa Lo que pasó hace 50 años Ni 100 ¿Cómo nos vamos a centrar En lo que pasó Bien, mal, regular Hace 500 años? ¿Vale? Entonces vamos a dejar De ser un pelín retarders Y vamos a centrarnos En lo único Que tenemos Que es el presente Mi amigo Eckhart Tolle Que es un Creo que es alemán O algo así No hace mucho No hace 10 o 12 años Escribió un libro Que se llamaba El poder de la hora En el cual Reformuló Porque él no inventó nada Él hizo un refrito Actualizó Llegó a mucha gente En ese sentido Lo felicito Y le tengo envidia Cochina Porque consiguió mucho éxito Pero el tío Supo llegar a millones de personas Transmitiéndole otra vez El mensaje De la importancia Del hoy De la hora Del momento ¿No? Ya os digo Que esto es muy antiguo Esto viene de los estoicos De los budistas Y de más para allá ¿Vale? Pero ahora mismo No importa Entonces Mensaje para el día De la hispanidad Es un día cualquiera ¿Vale? Es un día cualquiera En el que tienes que hacer Lo que tengas que hacer Y ahora hay que hablar De la temporalidad Y corto Porque hoy me voy de marcha Y no quiero hablar mucho tiempo Además todavía no he comido Ya son las 4 de la tarde Para que veáis la marcha Que llevo hoy Entre la urgencia El vídeo que estoy grabando Corriendo Y que me tengo que ir A otra marcha ¿No? Bueno Importante Atemporalidad Hay un 30% De la población Menos de un 30% De la población Que tiene la Suerte genética De vivir muy en el presente De tener una mentalidad Muy práctica ¿No? Yo esto lo sé Porque soy uno de ese 30% Para bien Para mal Y para regular ¿Vale? Porque no es todo Ni bueno ni mal Como ya sabéis En ser atemporal Yo tengo una personalidad Atemporal Además Se puede hacer casi Un diagnóstico Si no un diagnóstico Una tipología De personalidad O un estudio ¿No? Que es una persona Atemporal O sea ¿Cómo funciono yo? Porque es lo mismo Además ya sabéis Que utilizo Leluman.tv Y Leluman Radio News Para explicar Psicología Neurociencia Y antropología Biológica A través de mí Todo muy práctico ¿No? ¿Cómo vive una persona Temporal? Yo Yo no sé nunca En qué día vivo O sea Si le han puesto Una etiqueta por fuera Que es lunes, martes, miércoles Pero para mí eso no importa Yo vivo hoy Y es mi día Y no hay otra cosa A mí me preguntan Ahora mismo Luis ¿Qué vas a hacer mañana? Ni idea Pero ¿Cómo? ¿Cómo que no lo sabes? A ver Sé los básicos De supervivencia Pues me tendré que levantar Tendré que ir a trabajar O no Tendré que Hacer una sesión De psicología O no O yo que sé O sea Lo lógico De la vida De supervivencia Y cotidiana De todo el mundo Pero en cuanto a un plan Proyectado De futuro Y de expectativas Cero Pero no de mañana Sino dentro de cinco minutos Luis ¿Qué vas a hacer dentro de cinco minutos? Pues no lo sé Y además es que no me importa Porque estoy tan focalizado Y tan concentrado En mi presente Que no tengo Conciencia de tiempo O sea Yo no vivo Con miedo O con resentimiento O con pena O con culpabilidad De lo que me pasó En el pasado Que por cierto Es la base De un montón De trastornos psicológicos Empezando por la ansiedad Y la depresión Fundamentalmente La depresión Y tampoco vivo Proyectado hacia el futuro En el tema De los miedos Y las historias Lo cual provoca Mucha ansiedad Y estrés Entonces Es una ventaja genética Que tenemos Menos del 30 De la población Y estar muy focalizado En el presente También tiene Sus grandes desventajas Porque está totalmente Focalizado en el presente Pues a veces No es lo mejor ¿Vale? Es decir Como siempre Blanco y negro No es ni blanco Ni negro Pero Os quiero Esto os lo cuento Porque Uno Dos o tres De cada diez personas Podéis ser uno de vosotros Sois atemporales Es decir Vivéis en un flujo De espacio-tiempo Porque estamos En una física De espacio-tiempo Bla 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 Pero a nivel De conciencia Y de foco Y de concentración Estáis en el presente Entonces no importa Casi si es de día Si es de noche Si es lunes Si es martes Si estás de vacaciones Te da igual Porque tú estás En el momento presente ¿No? Lo cual es muy estoico Por eso yo tengo Digamos Cierta facilitación genética Para Digamos Que si tuviera Que escoger Una corriente filosófica Para mí Pues sería El estoicismo ¿Vale? Ya he hablado De estoicismo Muchas veces Tenéis Programas largos Tanto en la Luma En Radio News Como en En mi canal de Youtube Bla 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 ¿No? Muy interesante El tema del estoicismo Como filosofía de vida Práctica Muy 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 Aterrizado De hecho Yo diría Que un 60 O 70% De las actuales Pruebas Tanto de diagnóstico Como de tratamiento En psicología La psicología actual Pues tiene un fundamento Filosófico Desde el estoicismo ¿Vale? Lo digo para los que estudiéis psicología Y estáis en estos campos Bueno pues ya está Resaltar la importancia De que realmente No existe el tiempo Es una concepción cultural Algunas personas como yo Tenemos muy facilitado El ser atemporales Lo cual tiene muchas ventajas Y algunas desventajas También Porque entiendo que es Una locura Que te pregunten Luis ¿Qué vas a hacer mañana? Pues ni idea Porque cuando llegue mañana Estaré en presente Y estaré al 100% Focalizado Esa es la gran ventaja De la temporalidad ¿Que existe el futuro? Si cuando llegue Y cuando llegue el futuro Será presente Y entonces estaré al 100% O casi al 100% Si no me distrae mucho Lo de afuera ¿No? Bueno pues que tengáis Un día consciente Digno y libre Que hagáis en el día De la hispanidad O de la fiesta nacional Lo que os dé la gana Y sobre todo Sed dentro de lo posible Atemporales Lo que significa Estar en el presente Y en el ahora En el 100% ¿Por qué? Porque al final Es lo único que tenemos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!